El parque lineal Tren B fue seleccionado para que con estas acciones que ya he comentado se haga aparente a los desafíos de la sensación térmica en este importante espacio de la ciudad. Sembrando ciudades construyó dos pérgolas, una jardinera de infiltración, un juego de estructura metálica para motivar a las niñas y niños a jugar de manera libre e incentivar su creatividad e imaginación. Es urgente incrementar el diálogo de nuestra comunidad con el medio ambiente. Por eso agradezco la implementación de talleres a las vecinas y vecinos para hablar sobre la importancia de estos trabajos, así como la pinta de juegos infantiles, además de la intervención del espacio público con ocho murales que reflejan las historias de nuestra comunidad. Estoy convencido que la participación de los demás órdenes de gobierno en programas como este, así como de la cooperación internacional, de empresas socialmente responsables y de los colectivos, servirán de abono para el fortalecimiento de un espacio seguro para las personas a fin de contrarrestar las consecuencias del cambio climático, impulsando la convivencia comunitaria y la reapropación del espacio público. Agradezco de nueva cuenta a todos y todas por sus aportaciones, en especial a Gómez, con quienes hemos logrado concretar varios proyectos para mejorar el entorno urbano y estoy convencido que seguiremos trabajando de la mano para construir más y mejores espacios en nuestra ciudad. La resiliencia urbana como estrategia de la adaptación al cambio climático nos llama a seguir sumando acciones de la mano con la población y la sociedad civil. Ese es el llamado y también el compromiso para conservar, mejorar y ampliar la infraestructura verde bajo un enfoque de salud pública que fortalezca el sector turístico, educativo y el bienestar de nuestra comunidad. De nueva cuenta, agradezco a Cerato, a Comex, a Gis, a Colectivo Tomate, a Revive, a Asociación Civil y sobre todo agradezco de manera muy especial la participación ciudadana en este proyecto. Muchísimas gracias, felicidades y muy buenas tardes.